¿Cómo comprobar o medir una bombilla? En un vídeo anterior me hiciste esta consulta, pensé que era un tema que estaba más que sabido superado, pero bueno, como el canal de vídeos está dedicado a todo tipo de usuarios, con conocimiento cero y con conocimientos elevados, pues nada, vamos a dedicar un vídeo a conocimientos básicos de la electricidad, cómo comprobar una bombilla. Para comprobar una bombilla eléctrica tenemos dos métodos que son los más sencillos, tenemos muchos más, que ya os veréis en otro vídeo, pero bueno, lo más básico sería realizar la comprobación con un polímetro en la escala de ohmios, esta es la escala de ohmios, ponemos la escala más baja, la de 200 o la de 2000 k, 2 k, perdón, 2000 k no, 2 k, 2000 ohmios, ya os digo la más baja, la que incluye pitido, seleccionamos las puntas en común y medida de ohmios, que lo tenéis aquí, encenderemos el polímetro y lo primero que tenemos que hacer es puentear sus puntas y asegurarnos que da medida, como veis está midiendo prácticamente cero, por lo tanto está midiendo, ya tenemos el polímetro a punto, el otro método sería realizar un pequeño cable de pruebas, con un latiguillo que tengáis de una lámpara vieja o de otro aparato que hayáis tirado, podéis probar directamente sobre la bombilla, con los dos terminales, con los dos cables, perdón, sin tocarlos, claro, pero es mucho más peligroso y podemos tener un accidente, lo mejor es que le coloquéis un casquillo al cableado, le colocamos un casquillo de bombilla y podemos rascar la misma y realizar la prueba sencillamente, ya digo, si no tenéis polímetro, lo suyo es utilizar el polímetro, el tema del cable no hay que hablar mucho, vamos a ver el tema del polímetro, el tema del polímetro, por ejemplo, para una bombilla de 100 vatios, una bombilla de filamento de las antiguas, si está la misma fundida vamos a ver el filamento que está quebrado, está partido o está colgando, si no lo viéramos, porque fuera una bombilla de tipo opaco, lo que haremos es tocar entre uno de sus terminales y el terminal posterior, la resistencia es muy baja, como vemos, es de 36,9 ohmios, por eso pita el aparato, porque está midiendo una resistencia baja, y nos está indicando que el filamento está correcto, esta bombilla está grande, vamos a ver una de las halógenas con fisionomía de bombilla antigua, son las que han sustituido a las bombillas de filamento, lo mismo en ella, si vemos que el filamento está partido, lo vamos a ver desenganchado, colgando y demás, realizamos la medida, aquí ya no pita, ya que la resistencia es un poco mayor, y es de 81 o 80,1 ohmios, por lo tanto la bombilla está bien, recordaros que este tipo de bombillas, de tipo halógeno, cuando las mismas están en caliente, si les damos un golpe, las posibilidades de fundir la misma, de romperla, son muy, muy elevadas, son bombillas que cuando están en funcionamiento, cuando están incandescentes, no se pueden golpear, al más mínimo golpe que le demos, la fundimos, vamos a comprobar, por ejemplo, una bombilla de 220 voltios, de tipo dicroica, las que utilizaríamos en apliques del techo, en estas la resistencia es algo mayor, 134,2 ohmios, y lo mismo, veis que el filamento está bien, y ahora vamos a ver lo que daría una bombilla fundida, esta bombilla es opaca, no sabemos si está fundido o no, podemos hacer la prueba del cableado, para ver si la misma enciende o no enciende, pero, si no tenemos cable, o seguimos teniendo dudas, comprobamos su resistencia, entre el polo posterior, y la rosca, como veis, no mide nada, el polímetro da la misma medida, que el circuito abierto, por lo tanto, bombilla fundida, otro ejemplo, volvemos a medir, y lo mismo, la bombilla está fundida, no está dando medida, entre rosca, y el polo de la base de la misma, este tipo de bombillas también, cuando se funden, muchas veces, si las agitamos, al lado del oído, vamos a oír un pequeño tintineo, producido por el filamento, cuando se ha partido, y está suelto en la bombilla, o si las miráis un poco al trasluz, os ayudáis de un foco, si las vemos al trasluz, muchas veces, podemos llegar a observar, el filamento colgando, pues nada, no quiero enrollarme mucho más, con este vídeo, más que nada, cuatro apuntes básicos, para los que no sabéis mucho, temas de electricidad, que estáis empezando, y que sepáis, cómo se puede medir la bombilla, fácilmente, con polímetro, o realizando un pequeño alargador, con un portalámparas, podéis obtener una herramienta, barata y sencilla, para comprar las bombillas, un saludo, y que sigáis mirando los vídeos, adiós.